¡Muy buenas malonticos! Bienvenidos a otro vídeo de reacción, hoy vamos a hacer el quinto, el quinto vídeo de reacción ya y bueno, y parece ser que Ubisoft no me ha hecho caso en el sentido de que yo pensaba, ¿vale? de que iban a publicar como 3 o 4 clips por semana, pero no, la semana pasada por un 7 en total ahora he visto que han vuelto a poner 7, ¿vale? entonces deduzco que habrá alguna alternativa entre esas canciones y bueno, hacemos recopilatorio, teníamos 14 canciones confirmadas y 4 alternativas, ¿vale? entonces irá alguna alternativa más, seguramente, aumentarán ese número de canciones, no sé si hasta el 20, ojalá y nada chicos, antes de pasar y de reaccionar a esas canciones, vamos a dar las gracias a todas, bueno, a todas aquellas lindas personitas y aquellos meloncitos, que ya sabéis que son los meloncitos, son mis fieles seguidores que siempre se acuerdan aquí de la mami meloncica, así que vale, vamos a saludar a esas bellísimas personas por Twitter tenemos a Kousuke, Globojack y Hakuo Johane, así que muchas gracias chicos muchas gracias chicos por avisarme, se os quiere un montón por Instagram tenemos a antes que nada chicos, en Instagram tengo que pedir perdón de si me dejo a alguien, antes que nada porque se me mezclan mucho los mensajes de la gente que me avisa de que hay nuevos vídeos para reaccionar de mis contactos privados, ¿vale? entonces, espero, creo que he dicho todos, pero aún así, si me dejo a alguien, lo siento, ¿vale? como íbamos diciendo antes, tenemos de momento confirmadas 14 canciones y 4 alternativas, ¿vale? de momento ninguna extrema así que nada, dicho esto vamos a reaccionar a las 7 nuevas canciones las he ordenado, ¿vale? o sea, alguna canción me he comido spoiler, ¿vale? porque ha sido inevitable, ya sabéis que mirar las imágenes también es inevitable, porque a fin de cuentas cuando estoy ordenando las miniaturas, me salta es que se me ve se ve los vídeos y no puedo evitarlo ¿vale? lo único que no he podido ver ha sido escuchar la canción, ver la coreografía, ¿vale? y evidentemente ver cómo es el mapa porque aunque tú estés viendo el coach, el mapa no se ve ¿vale? entonces lo he ido colocando según lo que he visto en la miniatura lo que me quiero quitar de encima, ¿vale? he visto que hay un mapa ya de esto en motion, eso lo he puesto de lo primero he visto que había otro también animado, también lo he puesto ahí y luego me ha parecido ver que hay una versión sentada, entonces vamos a ver esas primero y luego ya vemos el resto, ¿vale? así que nada, ya dicho de esto, ¡vamos allá! ¡oh! canción de navidad, ¿eh? bueno, bueno a ver había visto el storm motion pero no me había fijado que tenía temática navideña bueno, canción navideña, guay supongo que no me termina de desagradar que hayan utilizado el storm motion pero en la canción navideña porque por la general las de navidad y las de Halloween son las que fuera de temporada son las que menos bailo es decir, sí, estábamos con la bailo para gameplay de navidad o la de Halloween lo mismo pero luego después de eso a menos que me hagan peticiones por internet cuando estoy haciendo los directos no suelo bailarlas entonces prefiero que hagan un storm motion en una canción de temporada que sabes que la vas a bailar, por lo menos en mi caso, tres o cuatro veces que en una canción que me guste mucho y no sé, me deje con esa sensación, ¿no? entonces, bueno, no está mal el personaje me parece muy entrañable, muy divertido veo varios escenarios, por lo tanto estoy viendo un corrazo de storm motion aquí de la hostia por el tipo de muñeco que es, no me parece que sea inspira aunque no estoy segura, si este inspira lo sabremos en los próximos días porque ellos revelarán entonces su trailer pero creo o creo que se pase mucho al otro storm motion que tuvimos el año pasado me parece, ¿eh? me parece que no, que es del otro proyecto creo que este no es de inspirar al menos la sensación a mí que me da ahora, la coreografía es sencilla ya sabéis que el storm motion es una técnica bastante difícil lleva mucho trabajo entonces, hacer que los muñecos tengan unos pasos ultra mega complicados es difícil, ¿vale? a cuanto más complicado hagas el paso también luego va a ser más difícil de que tú interpretes cómo se hace dicho movimiento, ¿vale? porque el muñeco a fin de cuentas está muy limitado entonces, pues bueno, la coreografía me parece muy sencillota pero bueno, teniendo en cuenta qué tipo de canción es tampoco vamos a pedirle aquí que tenga una dificultad difícil o sea, una dificultad normalita para que todo el mundo pueda bailar en las fiestas y ya está esos movimientos prohibidos, baby vale, ahora mismo no me suena esta canción de nada o sea, para mí es nueva totalmente pensaba que para ser un mapa hecho por animación pensaba que los movimientos iban a estar mucho peores, ¿vale? porque pensaba que iba a ser un dibujo mucho más animado bueno, se nota que este dibujo ha tenido captura de movimiento que más es que han hecho el muñeco muy, muy, muy cari... en plan rollo caricatura, ¿no? entonces, tiene ahí un punto de diversión o sea, me parece muy cómico el personaje encima tiene ahí sus movimientos prohibidos con su caderita vamos a volver a verlo porque es súper gracioso me gusta la temática que han escogido, ¿no? de que es en plan todo en plan discoteca porque estoy viendo aquí una bola de disco de noche y jugando mucho con las luces negras, ¿no? porque tienen ahí como pinturitas, cosas así que con la luz negra brillan y resaltan, ¿no? pero lo dicho, la canción me parece muy movidita y los pasos me parecen que están muy guay para la canción que es, de hecho, me gustaría tener una versión alternativa de esta canción, ¿vale? porque es que me parece divertida o sea, no sé si ha sido por la canción solo o por la combinación del baile pero creo que combinan muy bien vamos a volver a verlo porque está guay, ¿eh? es que mira qué feliz está el muñeco mira, pum, pum me encanta la cara es que lo vive el muñeco, ¿eh? dale, ole, ole me gusta, me gusta quiero canción, quiero canción alternativa quiero canción alternativa venga, vamos, siguiente ¡alternativa! pero porque es en el baño no lo entiendo estéticamente me gusta mucho más que la original la de los tres coats pero no entiendo por qué tienes que estar en la bañera a esta mujer porque está en la bañera ahora agradezco el detalle de que por lo menos hayan mantenido la bañera que aparece en en el mapa principal y hayan dejado el gansito porque el gansito este me encanta este patito ¿sabes? me encanta se agradece que por una versión sentada hayan puesto una canción así más más movidita ¿no? con mucho más ritmo porque las que veníamos viendo anteriormente quitando a lo mejor la del teléfono o alguna así la mayoría son lentitas son así como muy bonitas ¿no? muy en plan ¡ay! vamos aquí a crearnos en la postura en lo bonito como con el hada como la bot de Southwoman y todo eso ¿no? entonces agradece que tener un mapa versión sentada más movidita ¿no? para todas aquellas personas que sufran de algún tipo de discapacidad y no puedan bailar de pie pues bueno pues se agradece muchísimo bueno ya no solamente gente con discapacidad nuestros mayores ¿no? gente mayor que a lo mejor no puede bailar de pie o dice mira ni o tú ponte la consola yo bailo sentada ¿no? el personaje me gusta es muy bonito creo que tiene una caracterización muy chula pero no entiendo ¿por qué en la bañera? ¿por qué tiene que ser en la bañera? pero bueno claro no está mal supongo que no está mal la coreografía sí es dentro que cabe sencilla he visto coreografías más complicadas pero bueno bueno supongo que no está mal de hecho esta canción me había hecho spoiler ¿vale? cuando estaba ordenando los vídeos leí sin querer el título y decía hasta que me había hecho el spoiler pero no sé pensaba que iba a ser como más movidita la corea pero no contamos la de la de Poker Face como también versión sentada porque solamente se ve de cintura para arriba eh te llevo estas canciones bastante buenas para bailar venga ahora sí eh canciones que no tengo ni idea de las que entran y de las que son versión de pie ¿vale? o sea y sin animaciones ni leches venga nooo se parece a Beri se parece a Beri me gusta me gusta me gusta mucho pero por fin tenemos otra vez Sakira de vuelta al juego con una de sus canciones míticas donde mueve cadera tío sacando cositas del videoclip no está mal hay ahí el traje es precioso me encanta eh ese movimiento me gusta me gusta bueno pues ¿qué queréis que os diga? de vuelta a Sakira con una de sus canciones míticas me gustan mucho estas canciones de Sakira sobre todo porque acentúan muchísimo el movimiento de cadera son súper rítmicas encima esta es de las icónicas entonces me gustan me gustan me gusta también mucho eh como han adaptado el traje el cosplay eh interactuando o por lo menos intentando dar ese matiz ¿no? que tenía que ver el videoclip original así que bien y esos pasos prohibidos de Sakira así que bien no sé si el resto del vídeo tendrá alguna complejidad la coreografía si tendrá algún movimiento especial que luego nos sorprendan no lo sé pero de momento lo que estoy viendo me gusta luego también me recuerda a Beri por el hecho de que su personaje también tenía el pelo azul entonces ¿os imagináis que luego hace un vídeo ella y dice que es ella? vamos que lo flipo eh me quedaría flipando pero no no parece que tenga los mismos rasgos en la cara pero me gusta tío me gusta buena vuelta de Sakira buena vuelta eh me gusta me gusta me gusta gente esto va bien esto va bien siguiente que ya me estoy haciendo aquí el spoiler con la miniatura de que es esa pista que nos dieron de que se ve así como un fondo de una habitación y una silueta en negro porque os acordaréis que en la canción de paparazzi al final se vea como un tablón el típico que se ve en las películas estas de decirles y tal donde van poniendo pistas y fotos y tal entonces pues bueno ya subieron una pista como que van a subir el personaje que ha hecho eso así que venga vamos a ver que canciones tezara larson todo el mundo pensaba que iba a ser de Lady Gaga sale el personaje de Lady Gaga o sea tenemos aquí una historia de lore tío pero ah me gusta mucho la canción y la coreo no me parece mala eh la ropa bueno la ropa no me decía nada porque lo han querido disfrazar de detective mira a ver si sale a ver si sale ay mira ahí tenemos el personaje de paparazzi de Lady Gaga ves ahí tienes el fondo de la habitación donde están recolectando todas las pistas y tal aquí hay un lore aquí van a poner un lore que se tendrá que cerrar el lore con alguna otra canción no sé como lo harán pero bueno me gusta ese paso sí que es cierto que esa ropa que lleva me estoy dando cuenta que me dificulta para ver cómo hace ciertos movimientos con la pierna pero bueno todo es cuestión al final de ir parando el vídeo e ir viendo qué hacen pero bueno para el que baile por primera vez como yo va a ser complicado oh me gusta me está gustando esta tanda de trailers tío qué está pasando no es normal esto siguiente no conozco la canción Tate McRae de hecho tampoco sé quién es pero veo que ya estás está obsesionado con volver con la temática de fútbol americano me gusta la coreo me gusta la coreo volvemos otra vez con esta temática de fútbol americano porque es que creo que les está empezando a gustar este tipo de estética y no está mal no está mal qué pasa es que no conozco la canción no conozco ahora mismo el artista creo que no por lo menos ahora mismo los escenarios están mucho más trabajados vale el que tuvimos anteriormente con ellas estas cuatro pues evidentemente estos fotos no lo sabía pero bueno me gustan mirada se la ve ahí en las pantallas y bueno la coreo está bastante bien vamos a ponerla al principio es que tiene ahí un movimiento de cadera pierna de brazos está muy guay como está sujetada ahí las protectoras tío está muy bien me gusta tío el diseño del personaje el fondo todo no sé no tengo mucho más que decir vale o sea es que no estoy viendo tampoco así algún detalle en concreto como me pasaba con los vídeos anteriores es que no sé es que claro lleva un traje vale de fútbol americano ya está está bailando en un campo de fútbol americano ya está o sea no estoy viendo aquí nada característico que diga uy yo voy a destacar esto no es que la coreografía está tremendo la canción está muy bien y puede ser un mapa muy jugable ¿eh? ¿qué está pasando con este trailer? o sea ¿qué está pasando con esta tanda de trailers? está súper bien venga siguiente chicos bueno de este hubo otra pista ¿vale? de que caía así como una mota de polvo no salía como nada esta es la canción que se estaba escuchando en el trailer en instrumental necesito verlo otra vez me ha gustado es como si estuviera haciendo pequeñita ahhh tío o sea es que me están gustando tanto de los papás que solamente quiero verlo solamente quiero verlo ¿vale? o sea porque claro aquí tenemos es como si el hada estuviera encogiendo llega o sea llega como un tamaño normal ¿y veis? y se empieza a encoger se empieza a encoger porque todo se va viendo como mucho más grande entonces no sé si lo que quieren intentar hacer ver es como que es un hada que va haciendo que las flores florezcan ¿ok? no tengo ni idea pero esta es la canción que hemos estado escuchando en versión instrumental muchas veces en los trailers de Just Dance ¿vale? sobre todo los principales o los que hacen como resumen de este juego va a tener estas canciones se ponen en esta canción de base que por eso está todo el rato joder que me suena esta canción de cómo suena esta canción no es porque la haya escuchado en la radio no es porque no, es sido porque está todo el rato joder me suena de algo y es de los trailers ¿vale? esta es la canción que se escuchaba en los trailers porque yo ahora mismo he estado Stop This Fire The News a mí al menos no me suena ¿vale? lo siento mucho pero tengo que reconocer que la canción me gusta tiene muy buen ritmo y la core me gusta o sea sí que es cierto que no estamos viendo coreografías extremadamente complejas o difíciles pero también creo que estoy de acuerdo un poco con lo que leí a uno de vosotros que decía que este ya está si le estaba gustando porque por fin tenía coreografías un poquito más simples y no tan difíciles que era como que le recordábamos al inicio que todo el mundo podía jugarlas ¿vale? o sea que no fuera que en plan puedo jugar a la mitad de las canciones y las otras mitad de las canciones no las juego porque me resultan tan difíciles que no me divierto ¿no? entonces creo que me está pasando un poquito de eso que estoy viendo coreografías que son muy accesibles que todo el mundo puede bailar por lo tanto al aprenderlas más rápido disfrutas más la canción ojo esto no significa que no me gusten las canciones difíciles evidentemente también pero sí que me sorprende que de momento no hemos visto ninguna de una dificultad que hayamos dicho wow ¿vale? creo que alguna habrá hemos visto mejor nivel difícil pero de extremas ninguna de momento que no sé y el diseño del coach es muy bonito tío o sea están haciendo no sé creo que están haciendo un buen trabajo con este jazz dance ya solamente falta que terminen de mejorar el online vuelvan a meter el world dance floor es decir no que quiten las salas privadas pero sí que por lo menos que la gente tenga la opción de o bailar con el mundo entero para poder ponerse por así decirlo a prueba con gente que no conoce y luego tener sus salas privadas para jugar con quien le plazca ¿no? creo que no es incompatible tener las dos cosas juntas en el juego pero faltaría que hicieran eso y que mejoraran evidentemente el juego online que funciona para mi punto de vista a mí me está funcionando muy muy mal por lo menos en Nintendo Switch me está funcionando fatal cuando vas a buscar gente para unirla a tu sala va el juego lentísimo tendrían que mejorar eso y también que el juego cada dos por tres se desconecta así que solamente falta que mejoren eso que agregan las muerdas floor y si siguen a este ritmo va a quedar un juego muy guay tío empezaron para mi punto de vista han empezado muy flojo pero han sabido remontar ahora ya te lo juro estoy impaciente por ver las siguientes canciones me ha gustado mucho esta tanda es que creo que la que menos me ha gustado es la de navidad y bueno y la de basket case que está en la bañera pero el resto creo que no me disgusta ninguna bueno chicos por no saber cómo catalogar esto porque que difícil que difícil pues creo que voy a poner en primer lugar stop this fire no sé me ha transmitido un positivismo y una alegría esa esa canción pero bueno no sé me ha como en plan oh que subidón de alegría y de todo no sé me ha gustado un montón esa canción creo que la segunda va a ser la de what up what up es que sakira es un clásico me voy a arriesgar y voy a poner en tercer lugar la de mob you body porque es que igual me ha pasado lo mismo tío al verlo me ha transmitido una alegría y un optimismo que lo único que quería hacer era bailar el mapa así que mob you body a pesar de ser una animación me ha gustado mucho como está hecho aparte yo creo que también la diferencia de la marca que si os habéis fijado el coach tiene la cara animada y canta y gesticula yo creo que eso también ha ayudado muchísimo luego me quedaría con you love who you love de zara larsson la de isex y ya finalmente con la de basket cage y con la de y la de glass on the earth o sea la de navidad me ha gustado mucho esta tanda es que la que menos me ha gustado yo te digo la de navidad porque es el storm motion y la canción navideña es que a menos que me metan a maria karey creo que no van a hacer que la canción de navidad me llame mucho la atención a menos que me metan a maria karey sabes pero no se me ha gustado mucho chicos necesito vuestra opinión necesito que me dejéis aquí abajo que fue a precio esta tanda de negros porque a mi me ha parecido precioso me ha encantado y me ha flipado y ojo todavía no hemos visto ni una canción del lore y de la historia de jazz dance no hemos visto ni una todavía pues con esto ya tenemos 20 canciones originales y 5 alternativas vamos por por buen camino vamos por muy buen camino nos falta todavía por saber 20 canciones del juego y todas esas otras alternativas que tendría que incluir espero que metan este año un montón de alternativas porque eso también ayudaría a tener más variedad a la hora de elegir en el juego estaría muy bien estaría muy bien que metieran un montón de alternativas incluso si metes dos versiones más de una misma canción no pasaría nada en el jazz dance 4 si mal no recuerdo había algunas canciones que tenían hasta tres versiones la versión normal la de on stage y como una extrema o una alternativa random ¿sabes? entonces eso también habría que recuperarlo Ubisoft no pasa nada porque metas dos alternativas de una misma canción pues nada chicos muy feliz con esta tanda de trailers estoy deseando ver vuestra opinión y ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle un fuerte like compartirlo por todos por todas vuestras redes sociales y con todos vuestros amigos y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!